Hola a todos, bienvenidos al canal si no os acordáis el otro día os comenté que me faltaba un paquete que habíamos comprado en las promociones de finales de octubre de 20 artículos al 50 había cogido el radiador de aceite otro de los artículos, aquí estamos en otra zona y en más seco otro de los artículos que tenemos que abrir y montar que estaba de 20 artículos al 50 que es de lunes ya, 4 de noviembre por la mañana todavía no habían actualizado en la página web y yo juraría que estaba más caro ya lo veréis en un bandallazo pero creo que era el mismo armario y estaba más caro pues este es lo que me... estaba pendiente desde el líder y es un baúl y luego pues aquí veis el resto de artículos que tenemos que abrir y ahí os enseño lo que son aquí tenemos el catálogo de esta semana que han sacado juguetes y en el de la semana que viene son juguetes que no os he comentado todavía juguetes y sesión de cocina bueno ahí estáis viendo lo que es estos artículos que salieron el jueves 31 de octubre y que se podían comprar en la web y ahí estáis viendo pues el zapatero del Ikea de los más pequeños que la verdad es que me ha ido bastante bien os lo comento por la entrada que era muy estrecho y que quería poner un armario de este tipo pero bueno vamos a abrir ahora en un rato vosotros ahora lo veréis lo que es lo que he pedido en Lidl hace ya unos días vamos a ver la última compra que hemos hecho en Lidl estamos en la semana del 4 de noviembre y os comenté que el viernes en la semana del viernes noviembre pues en los 20 artículos al 50% estaba alrededor que pagué unos 19 euros estaba a mitad de precio de hecho se agotó en poco tiempo marca Silvercrest que teníamos pendiente de llegar pero en ese vídeo que te dejaré dentro de la descripción os comenté me faltaba un paquete porque yo había comprado algo de bastante volumen que habéis visto al principio más la caja que vamos a abrir ahora y si me muevo un poco unos 40 euros que ya veremos le tengo que montar y yo lo he visto el lunes 4 lo mismo más caro en la web antes de que pusieran los nuevos artículos al 20 artículos al 50 que estáis viendo esta semana que artículos hay ya sabéis que el lunes han sacado juguetes que está el catálogo del 11 que van a llevar juguetes y sesión de cocina y la próxima semana van a llevar un carrito del Lidl en color azul y amarillo por si os interesa y luego el viernes tenemos navidad yo de navidad he cogido alguna muy poco pero llevaba años detrás de cogerlo y os lo voy a enseñar dentro de vídeo vamos a abrir la caja y os voy a enseñar también un artículo este artículo que estáis viendo es una luz LED que compré en las promociones de 20 artículos al 50 creo o en las ofertas que sacan por día que van cambiando y os lo enseñaré porque he cogido otra pero esa me la tienen que montar y es que he cogido otra lámpara del líder pero fijaros por si alguna vez veis este artículo la verdad que queda bastante alumbra bastante es muy fácil de montar se monta hay que montar la primera lo que son las luces LED y luego arriba creo que eran dos porque yo no la monté hay que hacer dos taladros creo que eran dos dos taladros y ya veis como como es esta luz del Lidl que seguramente a lo mejor en la web la tenéis esta semana o en algún catálogo próximamente pero os voy a enseñar lo que he comprado este es el catálogo de esta semana lo he recibido esta semana esta caja y el otro y esto lo comenté en un vídeo que me había llegado solo este paquete y la chica que me atendió se llamaba Pili o Pilar del líder súper agradable y simpática y me comentó que es que a lo mejor a ciertos productos vienen de un almacén y otros vienen de otro que es lo que ha debido pasar porque normalmente me llega todo siempre junto vamos a abrir este lunes han sacado pues juguetes y mega precio de unos 40 euros alguna herramienta y tenemos navidad el viernes y en el catálogo de la semana que viene ya os he comentado también navidad artículos de navidad y de cocina y el carrito y os voy a enseñar vamos a abrir la caja son dos cosas y hay alguna que no aparece en catálogos que me puse a ver la página web como suelo ver y lo vi y dije pues lo voy a coger entonces vamos a abrir la caja y os enseño ahora porque ahora estoy con la mano y es muy difícil vamos a ver si podemos y si no pues corto y os enseño bien la caja así es como viene pero ahora que lo estaba pensando creo que compré teníamos pendiente tengo pendiente que lo tengo en archivos otro pedido del líder que nos enseñé sí que os enseñé alguna cosilla suelta pero hice una compra también días atrás de este entonces no sé si veréis antes el otro o este pero bueno creo que el otro os he grabado pero no os he editado ni os he subido pero bueno veis como viene y pues estáis viendo lo que he comprado que he comprado pues otra lámpara me gustó porque tengo otra pendiente de montar otro modelo que yo os enseñaré en otro vídeo esta no estaba en promoción y por esta he pagado 24,99 iluminación agradable que no deslumbra módulos de les de bajo consumo dos unidades de iluminación una de ellas se puede orientar tres niveles de brillo máximo 2800 lúmenes y he pagado por ella ahí estáis viendo la referencia 48,16,90 os enseño un poco cuando la esté montada que pasará unos cuantos días porque yo no la voy a montar pues cuando la persona que lo vaya a montar pues lo monte os lo enseñaré al igual que tengo pendiente la otra de montar pero como os comentaba había cogido también alguna cosa de navidad que va a salir y en la web cuando compré este artículo solo quedaba este a 2,99 yo no sé las veces que todos estos años os he comentado los pelcudos es muy finito pero a 2,99 este viernes lo van a llevar a tienda lo que os digo siempre comprobar el catálogo de la tienda habitual y en la web solamente estaba este modelo cuando lo compré pero a lo mejor lo han repuesto y os lo voy a enseñar había otros cuatro otros tres más y a mí el que más me llamaba la atención era este el de los gnomos son gnomos creo pero solo estaba disponible en la web este así que a 2,99 dije pues buscar a cambiar un poco el felpudo de cara a navidades pues le he comprado que otro artículo como veis he cogido muy poco en este pedido cinco artículos vamos a contar era la estufa 18,99 que ya os enseñé en otro en otro vídeo que hay que verlo la lámpara que tiene buena pinta pero si la cogí esta no estaba en oferta 24,99 el mueble que ha sido el producto más caro unos 40 euros y a través a través de la web de IGRAL acumulábamos casva el felpudo que llevan este viernes a lo mejor os subo antes este vídeo que el anterior que he hecho las compras para que veáis un poco por si queréis comprar algún artículo aunque algunos estaban agotados y era de las ofertas el armario también estaban las ofertas de 20 artículos al 50 la semana pasada el felpudo que sale es finito como estáis viendo es finito de cara a las navidades y este artículo que tengo pendiente no sé dónde le pondré si le pondré en la entrada porque quiero poner un espejo lo vi en la web y me pareció había distintos diseños y entran 6 cristales y 6,99 medidas de cada uno de 18 por 21 son 6 piezas para decoración para el cuarto de baño para el dormitorio para el pasillo hechos de cristal de alta calidad estos no los suelo comentar en las ofertas que me acuerdo aunque bueno hay tantas tantas cosas que lleva el líder que ya es imposible acordarme de todo pero bueno este es la pequeña compra bueno pequeña que habéis visto tenemos pendiente montar el este baúl que lo que haré seguramente pues será guardar cosas del líder que os voy enseñando o haciendo organización esto lo pondré para navidad esto me lo tienen que montar y también os tengo pendiente de enseñar el rayador recordar no sé si cuando suba este vídeo ya la chimenea que está por unos 40 euros que os he comentado que yo la tengo de hace tiempo seguirá en oferta pero esta semana del 4 de noviembre en los 20 artículos al 50 hay ofertas interesantes nos vemos en otro vídeo y para los que me comentáis de información de par side tema de pistola uno de vosotros me ha comentado pistola de aire caliente creo que han salido hace ya tiempo pero en la web de estos días había una de cable hasta la próxima chau chau